Oye, ¿y con Ginny Hoffman cómo fue la relación? Ginny Hoffman, pues la verdad es que ella siempre se juntaba más con Pituca y Petaca, siempre, siempre, como que su relación... Y aparte a ella se le hizo extraño que de repente llegáramos nosotras y como que no... No, no lo calculó mucho, ¿verdad? No, no lo entendió. Ese día, ese día que justamente tú hiciste de Estelar, bien chistoso, porque nos hablaron de la oficina de Humberto Navarro, que era el productor, y nos dicen, oye, necesitamos que empiecen ya en Chiquilladas, pero una mala noticia, solo una. Y nosotras, era nuestra ilusión, no ve tú. Y ella me decía, no tú, porque siempre hemos querido lo mejor de la una para la otra. Entonces, no tú, ve tú. Y total, al final fue mi gemelita. Pero era porque Ginny, creo que se enfermó o algo así, y la sustituimos. Entonces, yo creo que ella no lo ha entendido o no lo entendió, porque sí era muy distante con nosotras. Mi opinión, pues la verdad es respetar, ¿me entiendes? Porque al final de cuentas, como estábamos hablando hace ratito aquí en la sala de tu casa, que en la vida todo cae por su propio peso. Nosotros somos creyentes de Dios, no creemos en el ojo por ojo, diente por diente, creemos en el perdón y el amor. Y al final Dios pone a cada uno en su lugar, porque lo que damos recibimos. Entonces, respetamos esa situación, pero sabemos que Dios tiene el momento para cada persona, para enseñarla a valorar lo que tienes, ¿no? Y respetamos la decisión que ella tuvo de meter a la cárcel a su propio esposo. La verdad, yo siento que la fragilidad de una hija y sobre todo el protegerla sería, en primer lugar, pues la verdad, yo, yo, yo y Beth no tendría el corazón para meter a la cárcel al papá de mis hijos, porque mi mamá fue un ejemplo para nosotros en ese sentido. Siempre le dio su lugar a mi papá y nunca nos inmiscuyó en chismes, ni en cosas feas, ni meternos cosas feas en la cabeza, ¿no? Pero ahora sí que cada cabeza es un mundo y respetamos la decisión que ella haya tenido. Nosotros, por mi parte, jamás lo hubiera hecho, pero bueno, ahora sí que podemos opinar. Sí, pero yo tampoco, o sea, es el papá de tu hija y yo nunca lo hubiera hecho. Al contrario, o sea, meterlo a terapia o algo así, pero... Claro, ayudar, si ves que alguien tiene un problema, lo ayudas, o si no a su hijito, pero como que cuidar mucho a tus hijos, o sea, tengo una gran mamá que me enseñó lo que es amar todos los días a tus hijos y un gran ejemplo. Entonces, mi mamá a lo mejor no hablaba mucho de Dios, pero sí lo vivía y ha sido para mí un gran ejemplo y trato de hacer eso ahora con mis hijos, ¿no? Lo más importante... Gracias.